Hola, soy Rafa de Traduversia, el lugar en donde te convertimos en un pro de la traducción y hoy quiero hablarte de herramientas de traducción asistida y concretamente quiero hablarte de por qué creo que tenemos una pequeña obsesión con estas herramientas bien es cierto que son muy útiles, pero de un tiempo a esta parte parece que es que hay que utilizar las herramientas de traducción asistida para todo y que son la solución a cualquier problema, cuando no es así ¿Te interesa el tema? Pues vamos con el vídeo Bueno, pues empezamos y lo primero que quiero comentar es que aunque sé que las herramientas de traducción asistida son un gran recurso, de hecho yo siempre intento usarlas siempre que puedo porque sé que ayudan a mejorar la productividad, pero creo que también confunden a mucha gente que quizá no tienen la suficiente formación en herramientas y en informática aplicada a la traducción y que acaban llegando a la conclusión errónea de que se puede traducir cualquier cosa con una herramienta de traducción asistida sin importar de qué se trate, de hecho es que hay muchas veces que la gente, que los traductores no saben qué tipo de documento están traduciendo o qué tipo de recursos están traduciendo a lo mejor están traduciendo una página web o un manual en PDF, un manual de instrucciones de una aspiradora que se ha maquetado en InDesign y no saben que lo que están traduciendo es eso precisamente sino que creen que están traduciendo un texto que les aparece ahí en pantalla dentro de la herramienta de traducción asistida correspondiente tipo Otrado, MemoQ, etc. y ya está, como que no se interesan en saber qué hay detrás eso es un gran error porque lo primero que necesitamos para traducir correctamente es tener el contexto del proyecto del encargo y no solamente el contexto de lo que estamos traduciendo en cuanto a lo que el tipo de documento en sí sino luego también el contexto visual, muchas veces en las herramientas de traducción asistida aunque es cierto que en muchas podemos tener una vista previa del tipo de documento que estamos traduciendo por ejemplo si estamos traduciendo un archivo de Word, pues ya sabéis que en Trados, MemoQ y en otras herramientas podemos ver una vista previa o si hay alguna imagen que acompaña al texto pues la podemos consultar rápidamente pero hay otros archivos en los que esto no se puede hacer, si estamos traduciendo por ejemplo se me ocurren los contenidos extraídos de un Wordpress o de un CMS pues muchas veces no nos va a aparecer la información adicional, vease imágenes, enlaces, a veces incluso tampoco u otra información que pueda ser relevante para tomar decisiones y resolver problemas de traducción así que el primer consejo que os doy a aquellos que usáis mucho las herramientas de traducción asistida casi para cualquier cosa es que no cometáis el error de poneros a traducir sin antes averiguar qué estáis traduciendo muchas veces el cliente te lo va a decir en el mismo encargo porque normalmente la herramienta de traducción la utilizan sobre todo las agencias que son las que exigen usar estas herramientas entonces seguramente en el proyecto cuando te lo envían te van a decir bueno pues se trata de una aplicación para un móvil o se trata de un manual o de esto y te lo vamos a mandar todo entrado o en el archivo para la herramienta correspondiente o para la herramienta que sea pero otras veces puede ocurrir que no así que en esos casos tenemos que estar siempre atentos porque puede ocurrir que nos pongamos a traducir a ciegas y aunque a lo mejor la traducción la estemos haciendo bien no estamos teniendo en cuenta qué es lo que estamos traduciendo y eso siempre puede llevar a errores luego también existe yo al menos me he encontrado a muchos alumnos sobre todo traductores noveles o estudiantes que claro cuando todavía no tienen mucha formación pues tienen esa falsa creencia o creen en ese falso mito de que puedes traducir cualquier cosa con una herramienta de traducción asistida entonces a lo mejor les envían un vídeo para subtitularlo o cualquier otro recurso audiovisual y ya desde el primer momento intentan averiguar cómo pueden traducir eso en herramienta de traducción asistida bien es cierto que está bien intentar usarlas en muchas ocasiones de hecho casi siempre van a ayudarnos a mejorar la productividad pero no siempre van a ser el mejor recurso para traducir un determinado archivo o un determinado proyecto de hecho sin ir más lejos pues yo muchas veces como sabéis que me dedico a maquetación también y a audiovisual pues muchas veces a lo mejor me llegan unas tarjetas de visita que un cliente quiere traducir a un idioma por ejemplo de español e inglés que es un encargo muy pequeño en el que solamente hay que traducir 5 palabras tipo teléfono o poner phone correo electrónico poner email y cosas así que eso se tarda nada en hacerlo y bueno pues en estos casos sería una tontería abrir el archivo en una herramienta de traducción asistida y cargar una memoria y tal sería improductivo es cierto que para documentos extensos que estén maquetados sí sería productivo pero hay casos en los que no sobre todo en proyectos pequeñitos entonces en esos casos a mí me trae más cuenta abrir ese archivo en InDesign o en Photoshop o en la herramienta en la que se haya hecho y directamente retocar el texto ahí entonces de ahí de nuevo la necesidad de saber que estamos traduciendo porque si un cliente nos dice que lo que vamos a traducir son unas tarjetas de visita o un determinado documento pues oye a lo mejor le podemos decir mira envíame el original y te lo traduzco directamente en el original o incluso si es una agencia que son las que más nos suelen pedir el uso de herramientas de traducción asistida pues incluso alguna vez le podremos decir mira no me mandes el archivo de tradu mándame el InDesign y ya te mando yo el archivo directamente traducido y retocado si es que tenemos conocimientos de InDesign que eso me lleva también a hablar de los valores añadidos que podemos aportar si no solamente usamos herramientas de traducción asistida porque parece que el traductor solamente tiene que conocer esas herramientas sino realmente tú como traductor o como traductora puedes decidir aprender a usar más herramientas para que esos archivos que tú estás traduciendo en Trados por ejemplo o en MemoQ pues tú luego los puedas revisar una vez ya los exportas porque por ejemplo si traduces un archivo de InDesign dentro de Trados o dentro de MemoQ pues la traducción que vas a hacer dentro de esa herramienta de traducción asistida realmente lo que estás haciendo es generar un archivo traducido del archivo original que te han mandado de ese programa de InDesign o de la herramienta de maquetación que sea de manera que cuando tú exportas el archivo final ya el archivo traducido con la traducción limpia pues normalmente ese archivo se lo vas a enviar al cliente o le vas a enviar el paquete de la herramienta de traducción asistida un paquete de Trados o un exlif un archivo del proyecto etcétera pero nosotros podemos aportar un valor añadido y a lo mejor pues esa traducción que hemos hecho la podemos abrir en InDesign si conocemos la herramienta o en otras herramientas por el estilo y hacer una revisión y asegurarnos de que todos los textos aparecen bien de que no haya abordamiento de que la maquetación resultante es idéntica a la maquetación original que no se han visto afectados los tipos de letra etcétera todas esas cosas que normalmente las agencias las hacen en fases posteriores en la fase ya de revisión o de maquetación pero bueno es una manera también de que nosotros podamos ofrecer una solución más integral al cliente y de por otro lado pues también darnos cuenta de que realmente las herramientas de traducción asistida simplemente son un apoyo que tenemos ahí para traducir determinados archivos que por lo general contienen mucha información pues poder traducirlos de una manera más productiva entonces yendo ya un poco a lo que sería la conclusión de este vídeo nosotros tenemos que desarrollar una capacidad una capacidad informática vamos a decir para detectar cuando es productivo usar una herramienta de traducción asistida y cuando no lo es y ya te anticipo que bueno pues como te he dicho antes cuando se trata de un proyecto pequeño y siempre y cuando no tengamos que usar una memoria de traducción que nos imponga el cliente pues por lo general si conocemos la herramienta nativa con la que se hizo el archivo original ¿no? por ejemplo un archivo de InDesign un archivo de Photoshop incluso un archivo de Word o de PowerPoint imagínate que te mandan un PowerPoint con solamente dos diapositivas ¿no? pues igual si tú analizas el archivo te das cuenta de que no necesitas meterlo a entrada o en MemoQ o donde sea para traducirlo sino que basta con que lo abras y lo traduzcas directamente dentro de la herramienta vas a tardar menos tiempo y por tanto tu productividad ahí va a ser mucho mayor y también la rentabilidad ¿no? básicamente la conclusión sería aprende a decidir cuando necesitas utilizar una herramienta de traducción asistida y cuando no y normalmente pues los criterios que van a ser determinantes son la productividad es decir cuando te trae cuenta abrir directamente el archivo original porque lo vas a hacer más rápido por tanto también la rentabilidad porque si lo haces más rápido ganas más dinero en menos tiempo y luego también pues muchas veces es verdad que son los propios clientes los que nos imponen el uso de la herramienta de traducción asistida así que si un cliente te lo impone pues no quedará otra ¿no? pero reflexiona siempre sobre esto porque a veces puede ser más productivo para ti buscar otra solución y siempre siempre entérate de qué es lo que estás traduciendo porque si no ahí ya sí que es verdad que apaga y vámonos porque nos podemos estrellar ¿vale? pues nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así dale a me gusta compártelo y deja un comentario si quieres ya sabes que tenemos el consultorio y ahí vamos respondiendo a diferentes dudas preguntas y nada más nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo hasta la próxima Gracias por ver el video.